¡Suscríbete al canal! Sobre mi punto de vista y sobre mi utilización con ellos Con eso no hay que decir que a lo mejor a una de vosotras os vaya bien Las que a mi a lo mejor me han ido fatal Vale, yo mi problema es que las pestañas, como todas sabéis Tengo muchísimos problemas Porque las tengo así Así Y ahora en verano se me ponen las puntas rubias Con lo cual me tengo que dar bastantes pasas Porque si no se ve toda la pestaña negra y la punta blanca Y es un asco Y luego pues que nada, que las tengo así Vale, las cuatro que tengo Bueno, os voy a enseñar cinco Una que no la tengo acabada, pero no la voy a enseñar Bueno, son estas, ¿vale? Os voy a enseñar dos que son como de pelo Natural iba a decir, pero no son como de pelo Y las otras dos son sintéticas A ver, vamos a empezar Esta Que al final la he tirado Por asco, porque me picaba los ojos Y porque el olor me daba mucha angunia Angustia Angunia, esa angustia en catalán Lo siento Esta es Era de un rimel de Mercadona De la colección esta de Hello Kitty Como veis, mirad como es el gupillo Es así gordito Con las cerdas bastante separadas Y bueno, pues este pincel Llegando a la raíz de las pestañas La separa mucho Pero no me da Volumen hacia arriba Este Mira, lo tengo mejor Luego, otro pincel De Como si dijéramos De pelo natural Que parecen iguales Pero no Porque este tiene las cerdas Muchísimo más gordas Y este tiene las cerdas Muchísimo más finas Este es de De Kiko Este es el Volume Attraction Waterproof Que os dije que al Ponérmelo Al secarse Se me caen las motitas Por aquí Vale Este es tres cuartos De lo mismo Parecido al otro Porque mirad como tiene Las cerdas bastante separadas Pero no me da Ningún efecto Simplemente me deja Las pestañas negras Pero no da Ni volumen Ni sube Pestañas Nada Y luego pues nada Tengo estos dos Que son sintéticos Que también son parecidos Pero no son iguales Vale Empecemos Este Es de Bueno, los dos pinceles Son de Avon De máscaras de pestañas de Avon Este es de Leaf Leapfiniting El amarillo Es que lo tengo apuntado Em Este Bueno, como veis Es amarillo Tiene las cerdas Bueno, es que si comparáis con el otro Este tiene las cerdas Hacia arriba En plan árbol Y este tiene las cerdas Rectas ¿Qué pasa? Este A mí No me hace Tampoco nada Es que yo Para hacer máscaras de pestañas Soy un poco rara Pero bueno Deciros Este Al tener las cerdas así Rectas Em No No se para Pero si sube muchísimo las pestañas Este si que la sube Lo único que no la separa Deja bastante apremazadas Pero si que la sube Al tener el pincel también así muy finito Y las cerdas así Pues bueno Sube las pestañas Pero no las separa Entonces Caca O al menos para mí Y este Que tiene las cerdas Separaditas Y en forma de árbol Así abiertas Es una de las máscaras Es una de las máscaras Que más me ha gustado Y esa es la Super Extent De Abond ¿Vale? Este da longitud A mí me da longitud Con longitud Quiero decir Que me la separe Me la sube bastante Con lo cual Hace un efecto De un poquito De las pestañas Un poco más largas Entonces bueno Pues esta es una de las máscaras Que más me gusta Por eso Porque tiene las cerdas De este De este tipo Yo diría que a mí Para mis pestañas Es Bueno pues nada La forma de este cepillo Es el que mejor me va Vamos No sé Y luego tenemos Esta Que es la de Pestañas postizas Que tiene el pincel Así Curvadito Pues lo que hace es Eso Levanta Lo único que pasa Que es que a mí Esto me hace unas Me hace grumos Porque bueno Como veis Las cerdas No las tiene separadas Las tiene muy juntas Con lo cual El producto Se apelmaza Y no Pestañas postizas Bien poco Ya os digo A mí Me funcionan Pues estos cepillos Así Más finitos Al tener las pestañas Caídas ¿Vale? Los cepillos Estos así Tipo gordos Me separan Muchas las pestañas Pero no me las sube Entonces bueno Ando entre estos dos También podría ponerme Este primero Y luego Este Pero eso No debería gastar Dos máscaras de pestañas Entonces nada Básicamente Son Los diferentes cepillos Que hay Y que yo tengo Luego están pues esos Los que vibran Los que giran solos Pero bueno Vamos que básicamente Los que hay El más común Es este El típico Normal y corriente Que es parecido a este Yo diría que nada Que las que separan O sea Los que tienen las cerditas Las cerdas más separadas Son las que Al intentar Meternos más en la pestaña Son los que separan más Y suben más las pestañas Entonces bueno Yo os recomendaría este Pero no para las que tengamos Las pestañas así Para las pestañas normales De toda la vida Las que tengan las pestañas Normales Súper bonitas Y hacia arriba Pues nada Os recomendaría Estos pinceles así Porque yo creo que es lo que Os funcionaría mejor Vaya Y bueno pues nada Estos son Estas es mi humilde opinión Es las que he probado yo Y bueno pues nada Que si alguien Quiere saber algo más Pues nada Comentario Que yo Contesto encantada Por cierto Deciros He visto un comentario Que Bueno de una chica Que me hizo un comentario Vamos Que decía que hago Como una especie de ruidito Al hablar Le mandé un privado Y pasó de mi cara Olímpicamente Me parece de muy borde Y de muy mala persona La verdad Porque bueno Me dijo unas cosas Que bueno Desde aquí decirte Que yo no te lo dije De mala fe Ni de mala leche Yo admito Perfectamente las críticas Aparte te dije Gracias por decírmelo Porque si lo hago No me doy cuenta Y bueno Que me hayas dicho Lo que me has dicho Me resbala Pero me ha tocado Un poco fondo Y bueno pues nada Que os querría Decir Que si de verdad A vosotras Os raya Algún ruido Que yo pueda hacer Al hablar Decírmelo Decírmelo Porque si lo hago No me doy cuenta Y no lo hago queriendo Ni lo hago para rayar Ni para ofender a nadie Ni para que nadie Nada Y nada Que si os raya Pues nada Es muy fácil La crucecita que hay arriba Cerráis el vídeo Y pasáis a otro Que a lo mejor Pues no hago el ruido Simplemente era eso ¿Vale? Pues nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Chao La crucecita que hay arriba La crucecita que hay arriba